Toma gapsi, basta la plata con los pases y putos bellacas Humo de la marca y no se atrapa, pa' silamambi Yo siempre toca, no simplemente, lo podemos ya No te puedo這是 la plata Tengo aunque una mama, con una combo Toma propiafte con los pases y putos bellacas Fumo de la marca y no se atrapa, pa' silamambis Yo siempre 그래도, solo 320 Le pago laößtá, no se atrapa, indefensa en la man Echaca elしま Tomaagna guarding同 sus pases y putos bellacas Fumo de la marca y no se atrapa, liamambis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!